Trabajar Viajando tanto Me supo estudiar Estudiar en México Estudiar ¿Sabes qué está escribiendo ahí? El cómplice El que les pasa a todos los datos a ustedes Saluda Benny, estás en cámara Es a todos ustedes Les vamos a hacer un tweetcam después de cenar Nos queremos Bueno, ¿cómo lo ven al buen Benny? Manejando las cámaras como el mejor Acá estamos juntos Ahí estamos ¿Cómo están todos ahí? Basta, no me pongan la cámara ahí Basta, poneme la cámara a mí Los comunicadores de Téa somos nosotros Un beso Un beso Gracias.